¡Lo que viene! ¡Es Pericueta! ¡Es Pericueta! ¡Es Pericueta! ¡Gol! Y dice vengan todos acá porque hay un jugador lesionado del equipo mexicano entre que se festeja, vamos a ver la jugada, ¿lo mete él o quién? Porque se iba cerrando y metiéndose, vamos a ver quién es Julio Gómez se lleva un golpe en la cabeza ¡Olímpico! ¡Es Olímpico! ¡Es Olímpico! ¡Es Olímpico Javier! ¡No la toca! ¡No la toca! ¡No la toca el jugador mexicano! ¡No la toca Javier! ¡Bol Olímpico señor Alarcón! Y la verdad es que vean la reacción del Potro Gutiérrez y saben que el técnico alemán sacó a su estrella, sacó a Kahn el conductor suponiendo pienso que su capacidad defensiva, su orden, su inteligencia y su mentalidad lo sacarán adelante pero son 15 minutos, ya le estoy echando el IVA para que la selección mexicana pueda resolver y no le dé descanso a este equipo alemán la verdad es que este equipo la trae derecha a Jorge este equipo trae muy buenas cosas y esta sangre es producto del intento de rematar a segundo poste y termina dándole la cabeza del jugador alemán porque es un gol olímpico y es un gol que nos hace a todos levantarnos porque la ilusión está intacta para estar en el Azteca buscando el título mundial ahí la vemos ¿por qué? porque se juega con todo se juega con el corazón cuando la sangre fluye también hay que meterle la buena vibra levántense todos en México porque el equipo mexicano ya empató el partido así la jugada va buscándola a Julio Gómez la busca Yesil también no la tocan gol olímpico Chucho Ramírez sí, la verdad que vemos aquí que lo mete Espiricueta pero yo le daría también un gran... 3, 4, 5, 6 al remate para el equipo mexicano Espiricueta con la posibilidad Julio Gómez gol 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 golazo de alfombra, roja y caravana hoy Aina ha nacido el niño héroe del fútbol ahí lo tienen con su venda como momia pero hace el gol que nos puede dar el boleto para la final así pasó disfrútenlo todo México chulada de gol de Julio Gómez Chucho Ramírez un golazo, la verdad que se lo merecía como en el otro partido hablábamos de que se merecía el gol bueno, en este caso aquí vemos como ejecuta Espiricueta le gana el frente Marcelo Gracia peina la pelota y en una jugada espectacular la cruz al segundo palo y volvemos a repetir 11 alemanes dentro del área y no es factor para que marquen bien y mira, un golazo me voy a ir a felicitarlo te encargo un rato el changarro Raúl Pérez no, que golazo y como lo gritó la gente y ya me imagino